¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Muy buenos días tengan todos ustedes. En este momento estamos en la región 103, junto a la caminata del candidato a presidente municipal de Benito Juárez, Jorge Rodríguez. Él es perteneciente al partido PRI. Estamos viendo en este momento cómo él le da a la ciudadanía, le explica sus propuestas y el de igual forma, la ciudadanía le comenta las problemáticas que tiene y él pueda darle solución. Para cerrar, para que se deje, los que están activos continúen con este programa y los que ya no van a incluirse en el fondo de la ciudadanía. O sea, tiene que desaparecer porque es una bola de nieve. Yo tengo que ingresar a mi esposo, mi esposo tiene problemas de memoria. Tiene, este, a Jailo, ya se le hospitalificó hace 7 años. Entonces, yo estoy en el número 175, imagínese. Y me dijeron, te va a tocar, Wendy, hasta dentro de 7 años. Y a mí me dijeron que dentro de 3 años, 4 años. Esta fuerza, le digo, mi número es 175, por eso me pregunté, ¿qué número tiene usted? Estamos en el 93, 95, ¿verdad? Sí, y con la pandemia se va a... Sí. Y los que fallecían ahorita por el COVID se van a la fila de los mamás, ¿no sabe? Atrás. Atrás, se van a por atrás. Léelo, hija, para que veas que ya lo mandé. ¿Dónde tú? Eres como ninja, no te había escuchado acercarte. ¿Qué eso queremos? Para poder seguirles ayudando. En cuanto me responda, le tomo foto y se lo envía a Wendy, y Wendy te lo envíe. ¿Dale? Para que ustedes ya sepan qué hacer. ¿Sale una norma? No, para servirles, de verdad. Y ojalá podamos hacer, de verdad, ojalá. Ojalá, ojalá me dé una respuesta pronto para que les ayude. ¿Dale? Hasta luego, hija. ¿Tiene sus playeras, hombre? Ya son del equipo. ¿Vale? 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 Saluda a la cámara, mira. Hola. Gracias, señoras y señores. ¿Vale? Primera vez soy candidato, así que llego limpiecito. ¿Vale? Hasta luego. La están intimidando ustedes con sus cámaras, chavo. Relájense. Y aquí están estorbando al señor que está bajando los juguitos. A su lado, a su lado. Ay, qué rico. ¿Quieres un juguito? Cúmpraselo, César. Bueno, Jorge, una caminata más. Una caminata más ahora en la región 103. Así es. Aquí felices, visitando a los vecinos del asiento 3, escuchando sus necesidades, qué es lo que les hace falta. Y pues tratando de solucionar si hay algo en que lo podamos apoyar a la gente que estamos visitando en el momento, pues lo estamos haciendo. ¿Cuáles son las expresiones de esta gente de aquí del asiento 3? Sabemos que ha sido una de las partes más golpeadas y la ola de violencia en esta zona, aquí en Cancún. Pues hasta ahorita han sido, fíjate que dos demandas. Aparte de la violencia, me ha tocado una que casi no me había tocado. O sea, sí hay, pero mayormente en esta es la del desempleo. Me he topado con mucha gente desempleada y ya, afortunadamente, como ya tenemos bolsas de trabajo para establecidas con empresarios, con algunos hoteleros, restauranteros, ya los estamos canalizando pues para ver que tengan la oportunidad de regresar a trabajar. ¿Algo más que quieras agregar, Jorge, en este caminata? No, 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 nada más que nos den la oportunidad de abrirnos sus casas para poder conversar con ustedes y estamos más que seguros que nuestras propuestas los van a convencer. Gracias a ustedes. ¿Algudato me regala unas palabras para la militancia del PRI? Claro, que Cancún, aquí seguimos vivos, el PRI está fuerte, la estructura está despertando, cada día de verdad somos más y más y más y que este 6 de junio no tengan duda que vamos a ganar con ustedes de la mano y con el resto de los cancunenses. Muchas gracias, muchas gracias. Chau, chau. Está buenísimo, buenísimo, me lo prometes. ¿Quién es quién? José. José, ¿cómo está? Buenito. Mucho gusto, ¿cómo van? ¿A qué se dedican? Trabajando, güey, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron el día de la Santa Cruz? Pues, muy bien, muy bien. Ni siquiera taquitos, algo. Nada. ¡Contra! Bueno, vamos a hacer una copia. Gracias por ver el video 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 A ustedes eso es parte de un programa de vivienda Gracias por ver el video 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 No se despeguen de su pantalla que en un breve momento regresamos con una muy interesante entrevista Gracias por ver el video